Música Morena del alma mía En tus ojos yo he encontrado dulce felicidad Morena del alma mía En tus ojos yo he encontrado dulce felicidad Tu mirada es la brisa Brisa de amor que calma mis ansias Tu mirada es la brisa Brisa de amor que calma mis ansias Yo regresaré morena Para amarte tiernamente Hundirme a tu cuerpo Yo regresaré morena Para amarte tiernamente Hundirme a tu cuerpo Y así viviré en tus ojos Amándote dulce compañera Y así viviré en tus ojos Amándote dulce compañera Música Música Morena del alma mía En tus ojos yo he encontrado dulce felicidad Morena del alma mía En tus ojos yo he encontrado dulce felicidad Tu mirada es la brisa Brisa de amor que calma mis ansias Tu mirada es la brisa Tu mirada es la brisa Brisa de amor que calma mis ansias Yo regresaré morena Para amarte tiernamente Hundirme a tu cuerpo Yo regresaré morena Para amarte tiernamente Hundirme a tu cuerpo Y así viviré en tus ojos Amándote dulce compañera Y así viviré en tus ojos Amándote dulce compañera Música 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 Siempre he buscado en la vida Un amor Música 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 que me ha buscado, que envidia que me suelta, me ha dejado mal parado, solo triste y desolado. Me ha dejado mal parado, solo triste y desolado. No des vueltas al asunto, escucha mejor a mí, es mejor andar soltero que casado y sin dinero. ¡Ay! 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 En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba mi ne. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba mi ne. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba mi ne. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba mi ne. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba mi negros, mis penas se irán bailando y samba mi negros. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba mi ne. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba mi ne. ¿Dónde se habrá ido mi negros, mis penas se irán bailando y samba mi ne. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba mi ne. Música En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando y samba mi ne. Música 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 Yo quisiera sentir el amor para mí, terminó. Ayer planté un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro, yo veía que sus hojas doradas se marchitaban, doradas se marchitaban, su mundo de eterno sueño en nada se convertía, pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. No era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. No era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese árbol lindo querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. ¡Súpera! Ese arbolito querido, laONEY C terrazo. Ese arbolito querido, yse arbolito querido, dentro al festival de la semana. ¡Gracias! Fueron muchos momentos que compartimos Son tantos recuerdos que hacen sufrir Mientras pasan los años y crece el tiempo Te imagino feliz amándome ¿Cómo poder decir amor regresa? ¿Cómo poder decir si todo terminó? Los cielos son distancias que nos separan Siento que en lo nuestro no hay solución Nunca mi amor te olvidaré Te llevo dentro, dentro de mí Nunca mi amor te olvidaré Te llevo dentro, dentro de mí Música Fueron muchos momentos que compartimos Son tantos recuerdos que hacen sufrir Mientras pasan los años y crece el tiempo Música Te imagino feliz amándome Música Música ¿Cómo poder decir amor regresa? Música ¿Cómo poder decir si todo terminó? Música Los cielos son distancias que nos separan Música Música Nunca mi amor te olvidaré Música Nunca mi amor te olvidaré Te llevo dentro, dentro de mí Música 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 Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño, sobre un sueño Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Música Música Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor De verdad Ay, 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 amándote Donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir, amándote Música Música Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Música Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor De verdad Ay, 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 amándote Amándote Donde tú estés, amándote Amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir, amándote Amándote Música 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 Yo soñé Yo soñé, yo soñé con el amor Cuando un día golpe a mi puerta Se encontró con la razón Quise huir, quise huir Pero te amaba Cuando en tus ojos vi Lo que siempre había soñado Música Yo soñé, yo soñé con el amor Cuando un día golpe a mi puerta Se encontró con la razón Música Quise huir, quise huir Pero te amaba Cuando en tus ojos vi Lo que siempre había soñado Lo que siempre había soñado Creo en ti Creo en ti Porque creo en el amor Soy feliz Porque vivo esta ilusión Aunque es difícil vivir Compartiendo cada instante Sé que es difícil vivir Entregándose al amor Música 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 Yo soñé, yo soñé con el amor Pero nunca imaginé Pero nunca imaginé Que tendría tanto de amor Te esperé Te esperé Te esperé toda la vida Para poder compartir Mi alegría y mi dolor Música Creo en ti Creo en ti Porque creo en el amor Soy feliz Porque vivo esta ilusión Aunque es difícil vivir Compartiendo cada instante Sé que es difícil vivir Entregándose al amor Música Creo en ti Creo en ti Porque creo en el amor Soy feliz Porque vivo esta ilusión Aunque es difícil vivir Compartiendo cada instante Sé que es difícil vivir Entregándose al amor Música 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 Música